El Santo Padre inicia ahora la audiencia general introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a coger su palabra y a recibir su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Con este saludo litúrgico comienza la audiencia general del Papa Francisco. Ahora escucharemos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. Jesús dice a sus discípulos, si ustedes me aman cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad aquí en el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. Pues es esta la lectura de hoy según San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 17. Y este mismo pasaje bíblico pues ahora será leído en los ocho diferentes idiomas que son los que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Ahora estamos escuchando al lector de lengua francesa. Recordamos que estamos transmitiendo en la audiencia general de su santidad el Papa Francisco que está teniendo lugar en la plaza de San Pedro en la ciudad del Vaticano. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje bíblico en lengua francesa y este mismo pasaje la escuchamos ahora en lengua inglesa. También aprovechamos para saludar a quienes nos siguen a través de nuestro portal, nuestro canal de YouTube y a través de Facebook Live. Y precisamente desde Facebook Live está hoy conectados con nosotros el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Nuestro saludo también para ellos. Ha sido proclamado el mismo pasaje bíblico en inglés y ahora hace lo mismo el sacerdote proclamando el pasaje bíblico en alemán. Durante la audiencia general la palabra es proclamada en diferentes idiomas precisamente para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas. Recordamos que estamos transmitiendo la audiencia general del Santo Padre desde la plaza de San Pedro en el Vaticano. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Ahora escuchamos el pasaje bíblico en nuestro idioma en español. Señor discípulos, si ustedes me aman cumplirán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la Verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Palabra del Señor. Y ahí acabamos de escuchar la proclamación del pasaje del Evangelio según San Juan. Ahora es el turno de la proclamación en lengua portuguesa. Recordamos que la catequesis del Papa Francisco de hoy es la novena sobre su ciclo dedicado al Espíritu Santo y la Iglesia, proclamada durante la audiencia general en la plaza de San Pedro en el Vaticano, como estamos viendo en imágenes. En breves, cuando termine el lector de lengua portuguesa, escucharemos el mismo pasaje bíblico en árabe. La palabra del Señor permanece junto de ustedes y estará dentro de ustedes. Palabra de la Salvación. 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 Finalmente, la lectura es proclamada también en la lengua polaca. Hoy hay reunidas miles de personas en la plaza con peregrinos de todas las partes del mundo. Muchos han venido de otras ciudades italianas y de otros países e incluso de otros continentes. También hay muchos recién casados, como en todas las catequesis del Papa Francisco, en todas las audiencias generales que vienen estos recién casados, pues precisamente para recibir esa bendición del Santo Padre. Y por supuesto, está siempre lleno de niños, de bebés. Después de la proclamación del pasaje bíblico en las ocho lenguas, en los ocho idiomas que forman parte de esta audiencia general del Papa Francisco, ahora nos disponemos a escuchar, eso sí, la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Con la catequesis de hoy pasamos de lo que se nos ha revelado sobre el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras a cómo está presente y actúa en la vida de la Iglesia. El Espíritu Santo está presente y actúa en nuestra vida cristiana. En los tres primeros siglos, la Iglesia no sintió la necesidad de dar una formulación explícita de su fe en el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el credo más antiguo de la Iglesia, el llamado Credo de los Apóstoles, tras proclamar, creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, que nació, murió y descendió a los infiernos, resucitó y subió a los cielos, se añade, creo en el Espíritu Santo, sin ninguna especificación. Pero fue la herejía la que impulsó a la Iglesia a especificar esta fe. Cuando comenzó este proceso con San Atanasio en el siglo IV, fue la experiencia vivida por la Iglesia en la acción santificadora y divinificadora del Espíritu Santo la que la condujo a la certeza de su plena divinidad. Esto ocurrió en el Concilio Ecuménico de Constantinopla, en el año 381, que definió la divinidad del Espíritu Santo con estas conocidas palabras que aún hoy repetimos en el Creo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que hablo con los profetas, así dice. Decir que el Espíritu Santo es Señor, era como decir que comparte el Señorío de Dios, que pertenece al mundo del Creador, no al de las criaturas. La afirmación más fuerte es que se le debe la misma gloria y adoración que al Padre y al Hijo. Es el argumento de la igualdad, en el honor, muy querido por San Basilio del Grande, que fue el principal artífice de esta fórmula. El Espíritu Santo es Señor. La definición conciliar no fue un punto de llegada, sino de partida. Y de hecho, una vez superadas las razones históricas que habían impedido una afirmación más explícita de la divinidad del Espíritu Santo, ésta se proclamaría tranquilamente en el culto de la Iglesia y en su teología. Ya San Gregorio Nacianceno, tras ese concilio, afirmará sin más reparos. ¿Es entonces Dios el Espíritu Santo? Ciertamente. ¿Es Él, consustancial? Sí, sí, es Dios verdadero. ¿Qué nos dice a nosotros, los creyentes de hoy, el artículo de fe que proclamamos cada domingo en la misa? ¿Creo en el Espíritu Santo? En el pasado, nos ocupaba principalmente la afirmación de que el Espíritu Santo procede del Padre. La Iglesia Latina pronto comenzó esta afirmación añadiendo en el credo de la misa que el Espíritu Santo procede también del Hijo. Dado que en latín la expresión y del Hijo se dice filioque, esto dio lugar a la disputa conocida con este nombre, que fue el motivo o el pretexto de muchas disputas y divisiones entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. Ciertamente no es el caso de tratar aquí esta cuestión que, por otra parte, en el clima de diálogo establecido entre las dos Iglesias, ha perdido la dureza del pasado y permite esperar una plena aceptación mutua como una de las principales diferencias reconciliadas. A mí me gusta decir esto, diferencias reconciliadas. Entre los cristianos hay tantas diferencias, porque este es de esta escuela, este es de la otra escuela, este es protestante, pero lo importante es que todas estas diferencias sean reconciliadas en el amor de caminar juntos. Superado este escollo, hoy podemos valorar la prerrogativa más importante para nosotros, que se proclama en el artículo del credo, es decir, que el Espíritu Santo es vivificador, es decir, que da la vida. Nos preguntamos, ¿qué vida da el Espíritu Santo? Al principio, en la creación, el soplo de Dios da la vida natural, de una estatua de barro, lo convierte en un ser viviente. Ahora, en la nueva creación, el Espíritu Santo es quien da a los creyentes la vida nueva, la vida de Cristo, vida sobrenatural de hijos de Dios. Pablo puede exclamar, la ley del Espíritu, que da vida en Cristo Jesús, te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Donde está en todo esto la noticia grande y consoladora para nosotros, en que la vida que nos da y que nos ha dado el Espíritu Santo es vida eterna. La fe nos libera del horror de tener que admitir que todo termina aquí, que no hay redención para el sufrimiento y la injusticia que reinan soberanas en la tierra. Nos lo asegura otra palabra del apóstol. Si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. El Espíritu habita en nosotros, está dentro de nosotros. Cultivemos esta fe también por aquellos que, a menudo sin culpa propia, se ven privados de ella y no pueden dar sentido a la vida. Y no olvidemos de dar gracias a aquel que con su muerte nos obtuvo este don inestimable. Gracias. Estamos escuchando al monitor francés y dentro de poco el Papa Francisco dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa. Chers frères y sœurs, la divinidad de l'Esprit-Saint a été definida por el Concilio Ocuménico de Constantinople en 381. Saint Basile le Grand affirme l'égalidad de las tres personas de la Trinidad que reciben la misma gloria y la misma adoración. Esta definición n'était qu'un punto de départ. El culto y la teología de la Iglesia proclameron plus explicitamente la divinidad de l'Esprit-Saint au cours del tiempo. Nos proclamamos chaque dimanche que l'Esprit-Saint est celui qui nous donne la vie. Todo como el or de la Créación, el souffle de Dios ha dado la vie naturelle a Adam. Aujourd'hui, por la Créación Nouvelle en el Espírit-Saint, Celui-ci nous donne la vie de Cristo, la vie surnaturelle d'enfant de Dios qui nos délivre du péché et de la mort. La vie donnée par l'Esprit est éternelle, elle est promessa de résurrection. Cultivons cette foi en l'Esprit-Saint et rendons grâce au Christ qui nous a obtenu ce don précieux au prix de sa vie. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Saluto cordialmente i pèlerins de lingua francesa, en particulier i giovani. Saluto cordialmente a los peregrinos francófonos, especialmente a los jóvenes y profesores venidos de centros educativos de Francia, a los sacerdotes y diáconos de OCHE y a la Asociación Regina Pazis de Canadá. Imploramos al Espíritu Santo que nos da continuamente la vida de Jesús resucitado para dar testimonio de su amor en el mundo. Que Dios os bendiga. Ahora el monitor va a traducir el saludo del Papa a los fieles franceses. Recordamos que hoy el Papa Francisco ha reflexionado sobre cómo el Espíritu Santo está presente y actúa en la vida de la Iglesia. Hoy podemos insistir en la prerrogativa más importante para nosotros que se proclama en el artículo del credo, a saber que el Espíritu Santo es vivificador, es decir, que da vida, ha dicho el Papa. Que Dios os bendiga. Además, ahora damos paso al monitor en lengua inglesa, que también va a hacer el resumen en inglés de lo que el Papa Francisco ha dicho en su catequesis. Y seguimos comentando lo que ha dicho el Papa Francisco en su catequesis. Ha dicho además que podemos preguntarnos, ¿qué vida da el Espíritu Santo? Al principio, en la creación, el soplo de Dios da a la vida natural de una estatua de barro, ha dicho, lo convierte en un ser vivo. Ahora, en la nueva creación, el Espíritu Santo es quien da a los creyentes la vida nueva, la vida de Cristo, la vida sobrenatural, como hijos de Dios. El Papa Francisco también ha asegurado hoy que la vida que nos da el Espíritu Santo es vida eterna. La fe nos libera del horror de tener que admitir que todo termina aquí, que no hay redención para el sufrimiento y la injusticia que reinan en la tierra. Él nos da la esperanza en los sufrimientos y injusticias de nuestro mundo. Déjame pedirle al Espíritu de fortalecer nuestra creencia en la fuerza de la resurrección de Cristo para transformar nuestras vidas y el mundo en el que vivimos. El Padre Hijo nos va a gritar en italiano. Saludos a los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a aquellos provenientes de Inglaterra, Danimarca, Noruega, Sudáfrica. Saludos a los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los procedentes de Inglaterra, Danimarca, Noruega, Sudáfrica, India, Kuwait, Malasia, Filipinas, Corea, Canadá y Estados Unidos. Dirijo un saludo especial a la delegación del Colegio de Defensa de la OTAN, a los sacerdotes del Instituto de Formación Teológica Permanente del Pontificio Colegio Norteamericano y a los miembros de la Fundación de la Universidad Gregoriana. Sobre todos vosotros y vuestras familias invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga. Acabamos de escuchar el saludo del Papa Francisco a los fieles de lengua inglesa. Ahora el monitor está traduciendo para los fieles ingleses. Malasia, the Philippines, South Korea, Canada and the United States. I greet in particular the delegation from the NATO Defense College, the priests of the Institute for Continuing Theological Education at the North American College and the members of the Gregorian University Foundation. Upon all of you and upon your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. El Papa también ha dicho hoy que en los primeros siglos del cristianismo no hubo necesidad de formular explícitamente la fe en el Espíritu Santo. Fue la aparición de las herejías en el siglo IV lo que impulsó a la Iglesia a definir su divinidad. Y aún hoy reafirmamos esa certeza, tal como se había proclamado en el Concilio Ecuménico de Constantinopla cuando decimos creó en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló con los profetas. Ha dicho el Papa Francisco estas palabras. En breve escucharemos el Saludo del Santo Padre a los fieles alemanes. El Espíritu Santo está en el Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Espíritu Santo que mantenga siempre vivo en nosotros el fuego de su amor divino que nos hace hijos de Dios y capaces de amar a Dios y al prójimo y alcanzar así la vida eterna. Si no sabéis qué pedir en la oración, pedid el Espíritu Santo. Ahora el monitor, la monitora alemana, está transmitiendo Saludo del Papa a los fieles en lengua alemana. Y una vez que finalice, que termine de transmitir estos saludos en la monitora, escucharemos la catequesis en nuestro idioma, en español. Ahí vemos a nuestra compañera de aquí de la redacción de Vatican News, Patricia Inestrosa, que es la lectora, la monitora de hoy en la audiencia general. Señor Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro, se cantará al Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. En breves momentos, el Papa Francisco pronunciará su catequisa. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la presencia y la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. En los primeros siglos del cristianismo, no hubo necesidad de formular explícitamente la fe en el Espíritu Santo. Fue la aparición de las herejías en el siglo IV lo que impulsó a la Iglesia a definir la divinidad del Espíritu Santo. Y aún hoy reafirmamos esa certeza, tal como se había proclamado en el concilio ecuménico de Constantinopla cuando decimos «Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas». Este es el trozo del credo más grande. Siguiendo este artículo del credo, pensamos en la expresión «dador de vida». ¿Qué vida nos da el Espíritu Santo? En la creación del mundo, Dios le dio vida a Adán y lo hizo un ser viviente. Ahora, en la nueva creación, el Espíritu Santo da la vida nueva a todos los creyentes, la vida de Cristo que nos hace hijos de Dios. Esto significa que el Espíritu Santo nos da la vida eterna y esa es la buena noticia que da sentido a nuestra existencia. Yo no sé si estamos acostumbrados a hablar con el Espíritu Santo. Hagamos la prueba y decir nuestras cosas para que Él nos guíe. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, que son tantos. El próximo domingo se celebra la Jornada Mundial de las Misiones y canonizaré a catorce beatos, catorce nuevos santos. Los invito a conocer a esos nuevos santos y a pedir su intercesión, ya que son un claro testimonio de la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Ahí hemos escuchado al Papa Francisco que en su lengua madre ha hecho llegar los saludos a todos los fieles de lengua española, de América Latina, de España, de Estados Unidos y todos los demás que están repartidos por todas las partes del mundo. Ha recordado la canonización y ahora estamos escuchando a la monitora en lengua portuguesa que hará un resumen de la catequesis en italiano que hizo el Papa Francisco hace apenas unos minutos. Pues va a hacer el resumen en portugués para los fieles portugueses y brasileños. Con un pensamiento especial a los niños, a los edosos y a los doentes. Abenciará también los tercios y demás objetos de devoción que cada uno tiene consigo. Leio ahora un resumen de la catequese que el Santo Padre acaba de pronunciar. Con la catequese de hoy pasa-se a tratar de como el Espíritu Santo está vivo y presente en la vida de los cristianos. Los primeros séculos, a Igreja formuló a fé no Paráclito sin muchas especificaciones. El credo apostólico decía simplemente Creio en el Espíritu Santo. Fue solamente con la ameaza de las heresías que en el siglo IV la divindad del Espíritu Santo fue definitivamente proclamada. Tal definición significa que se debe al Espíritu la misma gloria y adoración que al Pai y al Filho. Es por esta razón que rezamos en el credo que el Espíritu Santo es aquel que da vida. La vida nueva en Cristo que es sobrenatural y que nos hace todos hijos de Dios. Es la vida eterna que nos livra de injusticia y de sofrimiento. Ahora, el Santo Padre saludó en italiano los fieles de lengua portuguesa. Saludo cordialmente y fieles de lengua portuguesa. Especialmente a los peregrinos de la Basílica San Juan Bautista de Lagoa en el Reino de Janeiro y de la Parroquia Divino y de la Parroquia Divino Espíritu Santo en Itápolis. Pidamos al Espíritu Santo el don de la vida nueva en Cristo para nosotros y para los que aún no han encontrado sentido a sus vidas. Que Dios os bendiga. Y el monitor portugués se está traduciendo ahora las palabras del Papa Francisco el saludo que ha hecho los fieles de lengua portuguesa de África, de Brasil y de Portugal. Y en breves momentos será el turno de la monitora de lengua árabe que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará el resumen de su catequesis. que aún no encontraron un sentido para sus vidas. Dios os bendiga. Y ahí vemos a la monitora en idioma árabe que va a hacer el resumen del Papa Francisco de su catequesis. Y aquí vemos porque nos ayudamos a la monitora y a la demostronía y el lección que nos ayudamos a la maquillera a laDIA y a la maquillera que nos ayudamos a la maquillera y lección de la maquillera y lección y se sume'l'u bia'a jami'a achibai'com وخاصa'l'atfal wa'al-mutazawijin'a haditha' wa'al-musinine'a wa'al-marda'a wa'al-muta'alimine'a b'alama'in' shadi'da' wa'al-sayubarik kathalik kathalik almasabih'a wa'alashay'a t'akawiy'a alati'i ha'milu'ha ma'ahu kulu'u wa'ahed'in minikum ilaykum mula khas atta'liyim' alim'i liqadasa'a elbaba Faransis t'akalama' qadasa'a elbaba'a liyum' ala'al-ruh al-kudus ala'zi yakudu sha'aballah ila liqai yasua' sababirajaina wa'al fil kuruni thalathatil oula hoy el papa nos ha preguntado en su catequesis que nos dice a nosotros los creyentes de hoy el artículo de fe que proclamamos cada domingo en misa en el pasado ha explicado el papa Francisco se refería principalmente a la afirmación de que el espíritu santo procede del padre y la iglesia latina completó pronto esta afirmación añadiendo que en el credo de la misa que el espíritu santo procede también del hijo como bueno como en latín la expresión y del hijo se denomina filioque esto dio lugar a la disputa conocida con este nombre que ha sido motivo o pretexto ha dicho el papa de tantas disputas y divisiones entre la iglesia de oriente y la de occidente y hablando de esta disputa entre la iglesia de oriente y occidente hay el papa Francisco hablado de las diferencias reconciliadas explicando bueno pues que hay muchas diferencias saludo a los fieles del lengua árabe creer en el espíritu santo es confiar en aquel que está siempre presente en medio de nosotros que nos consuela nos sostiene y nos acompaña en nuestro camino de fe que el señor os bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal ahora el monitor de lengua árabe va a traducir a los fieles este saludo del papa Francisco y vamos llegando al final de esta audiencia general en la cual también en breves momentos el monitor de lengua polaca hará una síntesis de la catequesis de hoy como vemos en imágenes la monitor de lengua polaca va a hacer una síntesis de la catequesis de hoy del papa Francisco centrada en el evangelio según San Juan y seguimos comentando la catequesis del papa Francisco ya ha pedido nos ha pedido también que cultivemos esta fe por aquellos que a menudo sin culpa suya se ven privados de ella y no encuentran sentido a la vida y nos ha pedido que no nos olvidemos de dar gracias a aquel que con su muerte nos ha obtenido este don inestimable de la catequesis en el momento de que nos acompañe, nos unió este dar. Ahora escuchamos las palabras de la palabra de la Padre de la Iglesia de los Poles, que se presenta en el inglés. Saludó cordialmente a los polacos, especialmente a los participantes, en la conferencia dedicada al Beato Popieusko, celebrada en Roma en el 40 aniversario de su martirio. Que este Beato, que enseñó a vencer el mal con el bien, os sostenga en la construcción de la unidad, en el espíritu de la verdad y del respeto de la dignidad de la persona humana. Os bendigo de corazón. Ahora la monitora está traduciendo el saludo del Santo Padre a los fieles polacos, el saludo que acabamos de escuchar. Ahora por último escuchamos los saludos, a los fieles de lengua italiana. El monitor dice, Santo Padre, los fieles de lengua italiana conectados a través de los medios de comunicación desean expresarles sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia, recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica extensible de modo especial a los niños y a los ancianos y a quienes sufren. Bendicirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno porta consigo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana, en particular saludo a los participantes en la Convención Mundial de Radio María, procedentes de diversos países y les exhorto a difundir los valores de la fraternidad y la solidaridad, haciéndose eco de la vida de la Iglesia. Saludo a los fieles de Roseto Balforte y a los de Polla, así como a los suboficiales de los carabinieri, en excedencia. Saludo con afecto a los confirmados de la diócesis de Faenza Modiliana, acompañados por su obispo, Monseñor Mario Toso. Queridos jóvenes, abrid vuestro corazón a los impulsos del Espíritu Santo para ser testigos valientes del Evangelio. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Mañana la liturgia nos hace celebrar la memoria de San Ignacio de Antioquía, pastor ardiente de amor a Cristo. Que su ejemplo ayude a todos a redescubrir la alegría de ser cristianos. Y no nos olvidemos de los países en guerra. No nos olvidemos de la martorizada Ucrania, la Palestina, Israel, Myanmar. Hermanos y hermanas, no nos olvidemos de que la guerra siempre, siempre es una derrota. No nos olvidemos de esto. Y recemos por la paz, luchemos por la paz. A todos mi bendición. Ahí hemos escuchado el llamamiento de nuevo por la paz del Papa Francisco. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía. Y acabamos de recibir la bendición del Santo Padre. Y acabamos de recibir la bendición del Santo Padre. Y al final de la audiencia general ha hecho un llamamiento como los que viene haciendo desde hace más de un año sobre la paz. Sobre todo pide la paz en los conflictos que actualmente están en guerra en todo el mundo. Ha pedido la paz por Ucrania, por Myanmar, por Oriente Medio y por todos los países que están en guerra actualmente. Nosotros nos despedimos para todos. Un saludo cordial de quien les habla, Mireia Bonilla, en nombre de todos los integrantes de la redacción española de Radio Vaticana, Vatican News. Y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros y habernos acompañado en esta transmisión. A todos ustedes que tengan un feliz día. Lo de Tur Jesucristus, alabado sea Jesucristo.